Diviértete junto a mí en esta pausa activa gracias al Ministerio del Deporte. Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es juntar nuestras piernas y vas a mandar tu pierna derecha hacia la parte de atrás en uno. En movimiento dos vas a girar tu torso, en movimiento tres regresas y en movimiento cuatro la pierna nuevamente hacia adelante. Lo mismo con el otro lado. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a juntar las dos piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora a este movimiento le vamos a juntar los bracitos. Al ritmo que vaya la pierna van a ir tus brazos. Es decir, mandas hacia atrás, giras, regresas, subes, mandas hacia atrás, regresas y volviste acá. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer con un poquito más de fuerza. Es decir, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres y cuatro. Muy fácil, ¿verdad?